y bueno en esta ocasión vamos a ir a visitar el ecoparque y los pinos que allí está bien bonito vean como pueden ver ahí está el menú ahí están todas las opciones que usted va a tener ya subiendo allá arriba así que síganos ahora sí veo ahora sí se amarraron el bloomer aquí sí está disparejo guache como está disparejo aquí a ver las flores ahí está una ahí está otra pero la calle está medio rara aquí está empinado y le sacan la grasa a uno no 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 a mí también no a mí tallos mire este como anda el pantalón aquí pueden hallar tallos comida si les da hambre yo nunca había yo creo que sí es así sí igual el sapillo sapillo allá los cebones son los otros ajá los cebones son como penca ajá eso le digo a Juan dice que déjenoslo probar hay un meme que dice a ver si no me hace daño el café porque sin pan así a ver si no me hace daño así así como sin pan así va a decir Juan porque ay qué bonito ay qué bonito está bien mira ya está regalando ya dónde cobran ojalá para arriba todavía hay que trepar y aquí anda un niño que se le arruinó el libro ya se le arruinó el libro no estoy conforme no estoy conforme que no nos han cobrado quiero que le saquen ya le arruiné el libro pobrecito quiero chullarse los labios qué sueño yo desde que salimos lo anda viendo voy a leer el cerro y lo sabía dos cebones dos cebones ya va a tirar uno se quebró bueno pasó el libro se quebró oh oh si está viendo a ver si es el mismo porque le está dando el rey es verdad es que hay hermosas aquí buenas tardes buenas tardes bienvenida gracias preso preso bueno preso vamos nosotros sentarlos en una maquita paguen paga ya venga no vamos a ver ¿cómo voy a suminio? no vas a espacuar no vas a espacuar no vas a espacuar no vas a espacuar ahí están otros lugares acá ahí está acá se va a mostrar ahí solo vos tú vas a ir ahí puede acampar ahí aquí agarró el rey aquí nadie le va a ir más 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 rollo va ¿y en puertancia hay rosa aquí rosa ¿eh? no espartán ¿Puedo pasar la cosecha? ¿En qué tiempo hay? Acaba de pasar. No, no. Si se pide, le dijeron. Deja la cosecha. Me contaron de eso. ¿Pero en qué tiempo hay para venir? Acaba de pasar la cosecha. Es de octubre. Vaya, ahí están las flores, ve. No, dijiste. Ya pasó la cosecha. Ya son las tuyas, o las millas. Las suyas no están acá. Allá también hay. Nato. Está bonito. Parque de las Flores. ¿Cómo se llama aquí? Ecoparque. Ecoparque Los Pinos. ¿Y aquí hay cabaña? Para quedarse a dormir. Claro que sí. Está bien equipado usted. Este chorro, mira. Es de Bluetooth. Es de Bluetooth. ¿Ya viste? Mira pues. Es de Bluetooth hecha al agua. Es de Bluetooth hecha al agua. ¿Qué pasó? Bueno pues. Aquí el caballero nos va a mostrar las... Las chosas. Vaya, ahí está. Todos los días y a cualquier hora. ¿Verdad? Si es que tiene luz. Mira está bonito, mira. Ah, miren. Ajá, miren. Así que bueno. Si quiere venir a disfrutar de buen clima por acá arriba. Aire fresco. Aire fresco. Panorámica. Que no tan fácil la ve en ningún otro lugar. Venga aquí donde. Ecoparque Los Pinos. Bueno. Está bonito. Ajá. Aquí. Allá. Aquí es para una familia. Perfecto. Sí. Para una familia. Aquí hay tres camas. Tres camas. Va, tres camas. Y allá donde fuimos primero es para una. Para un matrimonio. Para un matrimonio. Tenemos en la página como Coparque Los Pinos. Estamos registrados ahí. Y tenemos el teléfono 72... 72-670-0823. Que es con... Directo con mi persona. Cualquier cosa que podemos hacer. Estamos abiertos para... Lo que es eventos de iglesia. Campamientos. Tenemos espacio para unas 300, 500 personas. Tenemos espacio en lo que es Ecoparque Los Pinos. Ajá. Y que ofrecen ustedes aparte de que... De las cabañitas aquí. De los dormitorios. Del ambiente así. O sea. Hay algún tipo de como de... Ir a caminar. Eh... O... Ir a ver las flores. Ecoparque Los Pinos cuenta con caminatas... Primera, segunda y tercera. ¿Cuál es la primera, la segunda y la tercera? Tenemos eh... Caminatas gigantes. Que es grande. Tenemos eh... Eso si. Solo por la propiedad. No tenemos... No salimos afuera. De lo que es Ecoparque. Si. Pero aquí es grande. ¿Cuántas manzanas son? No. Un pedacito poco. Pero... Pero... Mata. Si. Si. Quema, verdad? Quema. Correcto. Si. Pero... La zona de camping. También. Primera y segunda y tercera. Tres partes para camping. Tiene frio, mas frio y mucho frio. Si. 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 Está equipado. Tenemos comida. Tal vez no al gusto. Pero si. Lo único que les gusta es que la ordenen verdad. La comida que... Con anticipación. Con anticipación. Ecoparque de los pinos se caracteriza como... Comida orgánica. Ah ya. No tradicional. Sino orgánica. Orgánica. Comer bien saludable. No, no. Claro que si. O sea que ustedes hacen sus propias plantaciones para... Para la comida que sirven aquí. Para la comida y para el turista que viene. Para que... Llevarlo a las parcelas. Que el pueda arrancar. Cortar. Ah. Si es granadilla. El... O sea... Esa es parte del ambiente. Venir usted corta su repollo. Si quiere le pega una mordida ahí en el campo. ¿Verdad? Todo puede darle. Así es amigos. Pues la invitación está hecha. Miren. Todo artesanal aquí. Hecho bien a la medida. Bien bonito este lugar. Así que. ¿Verdad? La invitación está hecha. Para que vengan aquí. ¿Donde estamos ubicados? Estamos ubicados en el caserillo Milingo Cantón Las Pilas. A Ignacio Chalatenango. Ahí estamos. Vamos al comedor. La parte favorita de todo. Sí. Vamos. 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 La mamá. La mamá. La mamá. La mamá. ¿Verdad? Y estamos haciendo más cabañas. Está en proyecto lo que es otra herramienta, dos o tres cabañas. Me gustan las mesas y las sillas. Y a nosotros nos gusta el cafecito allá acá. Está bonito. Las llantas. Tienen un segundo uso aquí. Los ciprecitos. Es del cipre grande. De aquellos. Sí. Es del pino. De aquellos. Más bien dicho. Ahí viene el 4x4. Miren. Eso sí está. Ajá. Ajá. Miren. Bienvenidos a la zona del camping. Ah, qué bonito está acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Miren. Qué bella vista aquí. Aquí sí. No hombre. Esto aquí sí no tiene precio. Ajá. Ajá. Solo hay que cobre, señor. Ajá. Sí, es cierto. Ajá. Sí. Pero aquí sí está. Calidad. Miren qué vistada. Más bonita. Todo aquello es Honduras. Ya, sí. Y todos esos terrenos ahí tienen dueño o son del estado? Lo mismo. Aquí por aquí. Ahí está para el servicio de los que entran a Ecoparque. Los pines. Ya. Pueden disfrutar de ellos. Qué bonito. Aquí me ha gustado el ambiente. O sea, el panorama. Y aquí se respira aire puro. Aquí sí hay. Aquí sí. Sí. A ver. Ya alcanzaron. Ya. Quisiera zoom al frío. Sí. Lo mismo es. Esta es la zona de camping, entonces. Excelente. Sí, hombre. Aquí como que no bebes. La época más ocupada me imagino que van a ser ahí como por Semana Santa. Navidad. 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 ¿Verdad? Sí. No. Solo el grupo. Pero necesita otras tres cabañas más. Por el COVID. Sí. Por el COVID. Sí, correcto. Ajá. Estas son las orquídeas de la montaña, entonces. Ah, esa es una, ¿no? Ajá. Estas son las orquídeas de la zona alta. Casi, ¿cuál es la zona alta? Uf, uf. Uf, uf. Uf, uf. Uf, uf. Uf, uf. Uf, uf, uf. Uf. Uf, uf, uf. Uf, uf. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.